Entre la oscuridad, un mar mediterráneo, no hay más que dioses, fallecidos de antaño Hay voces que nombran hombres, su saber es propio, susurros que gritan, se acerca el otoño Hay mentes colapsadas por supuestas pendejadas, enfermedades radicadas y cercanías alejadas Vientos que no soplan nada, tristezas que calman al más y una sombra fría que todo mi cuerpo abraza No nací cantando pero morirá sin dolor, es la única manera en la que curó mi dolor Dios como vio el futuro construido por mi voz, mis letras son mi fuerza, así me rigen como un dios No nací perfecto ni tampoco intento serlo, para criticar a alguien antes de reconocerlo Si me quieres criticar ven y te contaré mi cuento, no sé si es bueno o malo, lo dejo a tu criterio Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría, donde solo hay realidad Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Entre colapsadas certezas mal fundadas, está clavada mi espada y mi guitarra Las lágrimas son saladas, y mi corazón nada, si no lucho por mi vida, no tendré una vida soñada Encima de mi cuerpo hay ángeles combatiendo para que yo sonría y pueda decir lo que pienso No discuta, yo no miento, solo siento lo que siento Mis verdades, mis mentiras, mis acertos y mis defectos No nací sabiendo ni tampoco entendiendo Por eso vivo cometiendo errores todo el tiempo Colapsada por miedos a mi mente yo entierro En un frío poema que yo llamo mis infierno No nací poeta, pero sí con un cuaderno Una birome, una rima y verdades que desmiento Mirado entre sombras frías, dentro de un averno Solo una mente dura sobrevive a tal tormento Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría, donde solo hay frialdad Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría, en el medio de la oscuridad Entre heridas que no cierran, sonido a motosierras Voy caminando por veredas, soleadas de mierda No veo el autobús, que me lleve bien lejos De mi ego, de mi llanto, y de mi eterno rencor Voy caminando así como así, como si nada Viendo en mis memorias Que me falla la memoria Dando mis consejos Que porque no me sobra Al parecer seguiré Confiando en gente escoria No nací sufriendo, pero como no he de hacerlo Parecer de sentimiento es lo mismo a estar muerto Tal vez muchas heridas azoten de más a este cuerpo Pero como feliz entre la mierda seguiré reviviendo No nací humilde, ni mucho menos millonario Cuando escuchas mi canto es el de un canario Al menos sé consciente de que al peor es calvario Mi mente es como de nana Mi punto armario Soy una sombra fría en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría donde solo hay frialdad Soy una sombra fría en el medio de la oscuridad Soy una sombra fría donde solo hay frialdad Esa es la simulación Gracias.